Por primera vez en la historia, el Instituto Costarricense de Turismo estableció una alianza con la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas y CNN Internacional para crear la nueva campaña de promoción turística que se lanzó esta semana. Se trata de Costa Rica, Mi Elección Naturalmente. Este viernes se dieron a conocer 10 proyectos que avanzan en las zonas afectadas por el huracán Otto. Las obras beneficiarán a las comunidades de Bagace, Zupala y Corredores y en julio próximo inician los trabajos en la Cruz Guanacaste. El próximo domingo 11 de junio firmaremos con gran entusiasmo la Ley contra el Maltrato Animal en una actividad nacional en Paseo Colón. Todos y todas están invitados a que nos acompañen con sus hermanos menores. Soy Marianela Navarro, la mamá de Duque, y quiero invitarlos para que nos acompañen este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana en el Paseo Colón, donde va a ser la firma. Mapa de Obras Busque Vea Compruebe Mapa.presidencia.go.cr Mapa de Obras Mapa de Obras